Hola Kaeli, desde que vi tus videos me gustaron mucho y los de Juanchita son muy divertidos, también sacan mucha risa y pues me gustaría ganar el reloj aunque no creo que lo vaya a poder ganar y me gustaría mucho ganar el reloj que sería como si tuviera un autógrafo tuyo que hice Kaeli y se los enseñara todas mis periodismas que me los regalaste tu osea sería muy emocionante y espero que podremos llegar al número alto más que 6 millones podríamos hacer más osea la familia Kaeli va a crecer mucho espero que lo hayan visto, te quiero